El diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, desmiente las acusaciones del exministro de Gobierno, Carlos Romero, que indicó en una entrevista que su colega de partido se había cambiado el nombre de Rolando Enríquez a Rolando Cuellar desde 2008 debido a que, según él, había participado de un atentado en Yacuiba. Cuellar afirmó en una entrevista que su nombre original es Rolando Enríquez Cuellar y no lo oculta, pero todos lo conocen y lo llaman Rolando Cuellar a raíz de que su primer apellido lo confunden como nombre. Yo nací Rolando Américo Enríquez Cuellar. Aquí está mi credencial. Yo tengo... Nunca me he cambiado mi nombre. Otra cosa, José, es pues que le digan el sobrenombre Rolando Cuellar. Mi apellido es Enríquez Cuellar, pero lamentablemente los compañeros piensan que Enríquez es un nombre, no es un apellido, y por eso es que me dicen Rolando Cuellar. ¿Es Enríquez con H o sin H? Con... No, Enríquez. Es Enríquez sin H. Rolando Enríquez Cuellar. Yo nunca me he cambiado... José, aquí está mi credencial como diputado. Otra cosa, pues, que en el partido me digan Rolando Cuellar, mi sobrenombre, y yo no tengo la culpa, pues, que me digan los compañeros Rolando Cuellar, porque Rolando Enríquez piensan que Enríquez es nombre y no es apellido. Imagínense si al señor Carlos Romero en el MAS le digan ojito de guapurú. Yo no puedo decirle porque le dicen. Es un sobrenombre que le dicen, ¿no? Yo no tengo que ocultar. Entonces su nombre es Rolando Enríquez. Rolando Américo Enríquez Cuellar. Claramente está ahí mi credencial como diputado. No me he cambiado nunca. Una cosa es que los compañeros me digan Rolando Cuellar y no lo veo nada de malo. Ah, entonces Rolando Enríquez. Sí. ¿Y su carnet de identidad lo tiene también ahí? Sí, lo tengo acá. A ver, muéstrenos para ver. Es que... Mira, Jimena, que lo hemos entrevistado cien veces como Rolando Cuellar y no se llama Rolando Cuellar. Es que ya está patentado, José. Ya la gente está acostumbrada. Desde juventudes la gente me dice Rolando Cuellar y ya estamos acostumbrados, pues, ¿no? Además de mostrar su credencial y su cédula de identidad en la entrevista para comprobar su nombre, Rolando Cuellar también figura en la Cámara de Diputados como Rolando Enríquez Cuellar y no niega que estuvo preso en Yacuiba junto al exmilitar George Peter Nava el año 2008 a raíz del atentado que se dio en Yacuiba, pero indica que nunca se llegó a comprobar nada en su contra. Me acabo de fijar, Jimena, en la Cámara de Diputados. Ahí está la imagen del diputado. Está como Rolando Américo Enríquez Cuellar. Ese es oficial de la Cámara. Sí. ¿Usted lo conoce a George Peter Nava? Lo conozco. Lo conozco y no tengo que ocultar. Él, gracias a él, la lucha que él hizo. Poner a la foto de George Peter Nava. ¿Él sigue siendo militar o ya no? No, ya no es militar ya. A él le dieron, si no me equivoco, de baja, lo retiraron de las Fuerzas Armadas. Él conformaba una élite en el F-10 el año 2007, 2008. ¿Usted tuvo algún atentado en Yacuiba, como dice Carlos Romero? Esto no es nuevo, ¿no? Yo estuve el 21 de junio del 2008, caí preso en Yacuiba por el referéndum autonómico. Me acuerdo, el 4 de mayo en Santa Cruz, hubo en todo el país. Y sí, estuve preso en Yacuiba. Me culparon de que yo puse una bomba Unitel en Yacuiba y ese caso nunca se pudo demostrar. Yo cuando pasó lo que pasó, yo estaba en un hotel, estaba descansando, no estaba en los lugares de hecho. Y bueno, el proceso, hemos estado presos seis meses de investigación y no han pillado absolutamente pruebas. Fueron solamente procesos políticos donde nosotros no tenemos antecedentes, no somos responsables y ese caso ha sido archivado dentro de ese caso que estuve yo involucrado. Ah, pero fue sobreseguido. Sí, fui sobreseguido. ¿Y usted mantiene contacto con George Peter Nava? Porque él dice que apareció en el caso de la UNDE. Bueno, usted recuerda al hombre que se fue a Perú. Mire, yo con él, en relación con él, no tengo ningún contacto. Esa vez cuando estuvimos en la cárcel en el 2008, cuando pasó ese atentado, él se fue a la ciudad de La Paz y yo me, después al próximo año asumí la dirigencia de juventud en la Dirección Nacional, desde ahí ya no lo he visto a él. No sé nada de él, no sé qué hará, pero no lo he vuelto a ver más. Ni en el partido se ha asomado tampoco. Rolando Cuellar además indica que Carlos Romero está desesperado por evitar su responsabilidad con respecto a las cartas que vinculan al gobierno de Evo Morales con narcotráfico y él asegura que son reales. Bueno, yo lo que entiendo posiblemente sean falsas, pero no se olvide, Jimena, que también el ministro dijo que eso ya está en manos de la justicia. El proceso tempo de ser... No hace falta abrir un juicio, dijo. Si fuera falsa, pero son dos cartas originales. Hemos juntado el expediente y hemos presentado a la fiscalía y la fiscalía en este momento está investigando, está en el IDIC, están haciendo pericia de estas cartas. A mí lo que me asombra, Jimena, José, es que las dos cartas originales que presentamos a la fiscalía están en custodia. El proceso está en reserva de cómo ha obtenido el señor Carlos Romero ya copia de la segunda carta que él mismo menciona porque el narcotraficante lo involucra a él y él lo dice en su conferencia. Está agravando la situación jurídica del señor Carlos Romero. Él se está adelantando y obstaculizando a la investigación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!